¡Ay, esos chicos locos, pero no entienden! ¡Santa, casi! ¡Mira, qué voy a hacer! No quieren entender nada, están locos, no entienden nada. ¡Ay, qué barbaridad! Amor de mi vida. ¿Paco? Carmen. ¡Paco! ¡Carmen! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, sol de mi día, corazoncito! Mi razón de ser, mi vida, mi amor, mi hormiguita. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, creí que iba a morir sin ti, ¿eh? ¡Báila conmigo! ¡Oh! 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 Ay, Paco, cómo te extrañé ¿Cómo estuvo tu viaje? Oh, muy bien, mi linda flor del desierto ¿Y dónde están todos? Tengo regalos para ellos Ay, Paco, traté de hablar con ellos, pero ya sabes cómo son Ven, te enseñaré Llévame, llévame Say, don't go away We do not deserve such as beasts But no, they kept on a coming Don't be killer bees No, there's no ¡Gracias! ¡A la carga! ¡A la carga! ¡A la carga! ¿Esa fue una carga? ¿Hola? ¿Hay alguien en casa? ¡No! Bueno, Ralph, parece que estamos solo tú y yo. Bueno, está bien, no te preocupes, ¿me entiendes? Está bien, vamos. ¡Jamás nos rendiremos, desgraciadas, sacadoras de néctar, oledoras de polen, en guardia! Reina madre, ¿qué? ¿Quiere que me haga cargo de esto? ¡Claro! ¡Ah! ¡Oh, bueno! ¡Ahora verás! ¡Oh, Ralph! ¿Qué haces? Los escarabajos no se comen a las abejas. Oigan, no buscamos problemas. Solo queremos hacer negocios con su pueblo. Yo soy la reina madre. Y yo soy Carmen. Carmen, es un placer conocerla. ¿Quiere decir que no ha venido a invadirnos? ¿Invadir? ¡Ja, ja, ja, ja! Por favor. Su aldea es demasiado pequeña para mi familia. Mis hijos y yo solo queríamos hacer una pequeña parada para descansar un poco. Comer algo, beber algo, y luego seguiremos nuestro camino, ¿entienden? Dijeron que iban en camino a su nuevo hogar. Sí, íbamos rumbo a una enorme casa blanca en la costa este. Sí, ya la inspeccionamos. Y ese jardín de rosas es una cosa enorme. Linda, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bien! Bueno, como lo pueden ver, hijos míos, todo esto no ha sido más que un malentendido. ¡Oh, lo siento tanto! ¿Cómo podía ser tan... tan... cerebro de pulga? ¡Lo siento! ¡Oh, por favor! Usted y su familia serán nuestros huéspedes de honor. Por aquí tenemos un dicho bastante cierto, mi querido amigo. Mi caspa es su caspa. Así es, mi caspa es su caspa. ¿Sabe? Yo tengo muchos hijos. ¿En serio? ¡Claro que sí! Si tiene unas cuantas horas, le enseñaré sus fotos. Este es Santiago, Armando, Juanita, Paquita, este es Carlos, este es Dolores, Armando. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Vamos, por favor! ¡Habamos todo nuestro tiempo! ¡Ay, ay, ay! ¡Porque eran nuestros amigos, esos buenos Killer Bees! ¡Vamos de nuevo, Killer Bees! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vamos de nuevo, ¿verdad, por favor? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hee-hah! ¡Barr, no me siento muy bien! ¡Barr, no me siento muy bien! Mi obra maestra la he recuperado.